Música Hola gente que tal como estan bienvenidos a una nueva otra video aqui en el canal Y espero que les esta pasando de la puta madre porque ya se acabo la universidad Aplausos Si como sabran ya se acabo el ciclo universitario Asi que muuuchos ya estan yendo de work at travel Como es el caso de unos compañeros mio de la universidad Y tambien otras personas que me han escrito por instagram Que ahorita deben estar o llegando a estados unidos O en camino o ya hasta la llegada de simple Ahora primero pedi perdon por no haber subido videos Estaba en una semana muy complicada Música 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 Y bueno si dentro de esas cosas muy importantes que yo estaba haciendo Y que estaba meditando respecto a la vida Dije ya es temporada de que saben de work at travel la gente Y decia yo en estas epocas estaba viajando de work at travel Y se me ocurrio Hay distintos tipos de personas que van de work at travel Hay personas con distintas personalidades que tu vas a conocer cuando vas de work at travel He hecho work at travel como 4 veces Entonces meditando acerca de todo esto dije Porque van a hacer un video respecto a las personalidades que llegan a cuando vas de work at travel Osea cuando llegas tu Y aquí yo dos veces he podido conocer diferentes personas Diferentes personalidades Y como son cuando llegan Entonces de eso voy a tratar basicamente el video De los tipos de personas que llegan a work at travel Una de las primeras personas que yo he visto y yo he sido Es esa persona la que le dice lleva todo Absolutamente todo Es de esas personas que llevan absolutamente todo en su maleta Todo lo posible que esta metido ahi Osea no tengo otra cosita A ver no se te quede Osea Cholito que te hablan? Que te vas haciendo? Ah no, nada Aquí está en mi maleta Nomás como de work at travel Uy verdad Tu te vas de work at travel Ahorita verdad Ya no falta nada Ya que estás en el camino Oye este Te llevo tu cosita también para abrigarte Supongo no Porque va a ser frio Me han dicho por ahí Que ahí el clima es fuerte Te llevo algo para abrigarte Si, si Esto es que me llevo para abrigar para el frio Una chompita Porque va a ser frio Una sabanita No viene mal para el frio también Uy Algo de comida Estás llevando No para el camino Supongo Ah no papi Estás solucionando Una cosita pequeña Nomás tu llevando Acá papi Esto Así como tenemos a personas Que llevan todo en su maleta También conocí Y esto si no fui yo Sino que mi compañero Si lo está viendo Vidal Es todo para ti Es de esas personas que Son el opuesto No llevan nada Ya que piensan que todos van a comprar ahí Y este pato es extremo Porque yo no llevo absolutamente nada Más que su mochila Ah bueno que tal Recién acabas de llegar Hola Dung que tal Y tu ya cuanto tiempo ya estás acá ya No Mira que recién acabas de llegar Acabo de bajar el taxi Recién acabas de llegar Tu maleta Tu cosita No papi Todo se se compra acá Nomás se vuelvan Ahí se compra acá barato Oh pero se está nevando No se está nevando Sí Se lo compra acá Nomás 5 dólares Papi todo se compra acá También está el patita Que no prepara nada Y todo lo quiere armar En el momento Y ese fue mi error Y por eso perdí dinero En la primera vez Que fui de work and travel Junior Tu vuelves en dos horas Ya habrás listado toda tu cosa Para irte no Tu maleta Todo ya estará listo o no Sí ma Yo le hice todo ya Esto y todo Ah ya huevo Más te vale ¿Y ya sabes cómo vas a llegar Del aeropuerto de tu casa? No quiero sorpresitas ah No te vayas a perder ah No quiero que te pase nada Ah no no Eso lo veo allá Llevo allá Ah ya huevo Y así fue como gasté 300 dólares Sí Puta madre 300 dólares Taxi Sí Un puto taxi Como esta patita que no arma nada Tenemos esa patita que tiene todo Minuciosamente calculado Sí que sabe A la hora que sale de Perú A la hora que llega a su vuelo A la hora que aterriza su vuelo A la hora que tiene que tomar su tren A la hora que el tren debe llegar A la hora que debe estar en su housing Ese patita es un pautito por color Pero sirve Sirve muchísimo cuando es su primera vez Ya primero voy a ubicar mi avión Ya ese es mi avión De mi avión voy a tardar unos 10 minutos caminando Eso será suficiente creo yo Luego tengo que ir a inmigraciones Eso va a tardar unos 7 minutos caminando Luego de eso voy a tener que ir a recoger la maleta Hasta que me trae la maleta me tardarán unos 10 minutos aproximadamente Luego tengo que tomar un taxi Hasta la estación de tren Luego la estación de tren serán unas 4 horas creo Yo le voy a ir hasta Wisconsin Uy si se me logra el carro No no creo que se me logra Que se joda Y de ahí ya llegaré a Wisconsin Pero no todavía no llego a mi casa Tengo que tomar un taxi para llegar hasta mi casa Y luego llegue a mi casa Soy un chucha carajo La maestra Y también están las personas que viajan sola Así como yo No es malo pero Si vas solo la primera vez Te choco un poco Pero no pasa nada Última llamada para abordar Al grupo C Última llamada para abordar Mancha Ese chumbo Ust Feliz Navidad Ese último Worgantrael Conocí a Literal Casi una familia Que vinieron Que vinieron Este de Worgantrael Vino La prima La hermana Obviamente Si viene una hermana Viene la otra hermana Otra prima Creo que Se encontró con su tío Bueno y aquí podemos ver al primo Y al hermano Que está con frío Al otro hermano Que está por llegar Y por último Al tío Y como no Los que nos faltan Las parejitas Los que se vienen así De tortolitos A decir Vamos a pasar Un hermoso Año nuevo Una hermosa Navidad Juntos Y básicamente La mayoría Terminan Estos patitas Tal vez ahorita No aparezcan Pero van a aparecer En su momento Y van a aparecer Son los patitas Que tienen menos de 21 años Y quieren entrar a la discoteca Esos patitas Que quieren entrar a la discoteca Siendo menores Teniendo menos de 21 años Y al que para Estados Unidos Le da mínima Es 21 años Para entrar a la discoteca Esos patitas Que quieren entrar También abundan Y hay como cancha Y bueno gente En verdad Espero que les haya gustado Muchísimo lo que acaban de ver Estos son unos pequeños personajes Que yo recuerdo Básicamente De algunos que yo fui Otros que conocí allá Y nada En verdad Espero que se le va a darse Un bacán Un hermoso Y de la puta madre Work and travel Con toda la gente Con la que está yendo Están yendo en grupo Pasen las recontras Chévere Si están yendo solos No pasa nada Van a conocer gente Van a salir de su zona de confort Como me pasó a mi Las dos veces Y es muy chévere eso también Y nada Pásenlo de la puta madre Feliz navidad Adelantadísima A toda esa gente Que está yendo a work and travel Y están viejitos de casa Para toda esa gente Que no hay work and travel Y se encuentra en Lima Hoy día O en estas fechas Y no va a viajar Y te encuentras tú 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 Si a ti te hablo Tú Te encuentras trabajando El 24 de diciembre Y no tienes Cómo cocinar O simplemente Te da flojera cocinar Y quieres sorprender a la familia Con alguna comidita rica Santorini Catering Es la solución Mis amigos Santorini Catering Te traen la comida A tu casa Puedes llamarlos Y coordinar la comida Y el pedido Que quieres Que te traigan Al hogar A tu casa Así que nada El cierre de pedidos Es hasta el 22 de diciembre Hasta las 10 pm Así que apúntalo 22 de diciembre Hasta las 10 pm Tienes hasta ese día Para separar tu cupo Y pedir tu comida Tu cena navideña Toda servidita No tienes que hacer nada Simplemente llamas Le dices Aló Santorini Catering Si Quiero mi comidita Me la puedes traer Muy bien Nada más Cierra contacto con ellos Te voy a dejar todo En la descripción De este video Así que nada Santorini Catering Es una decisión Buenísima Si no quieres tú cocinar O simplemente no puedes Porque te encuentras trabajando Como yo Que voy a estar Champiando ese día Así que yo voy a llamar Santorini Catering Para que me entrega Mi comidita Además para mi viejita También Cosas que ni ella cocina Ni yo cocino Y todos comemos Buenísimo Y obviamente Papá No podría faltar Si quieres tu delicioso Vinito Pizquito Traigo Directamente Desde Ica Te lo pueden traer Simplemente comunícate Con ellos Ya sabes Hasta el 22 de diciembre Cierre 10 pm Único día Hasta ese día No me puedes hacer tus pedidos Así que reservalo Gracias por ver este final Si te has quedado hasta el final Deja tu hermoso like Que me ayuda muchísimo A saber Si te está gustando este video Si te identificas Con una de estas personalidades Que acabo de mencionar Ahorita Deja tu hermoso like Comenta con cual te identificas O comenta si has conocido Alguna de estas personalidades Dentro de Work and Travel Ya que la mayoría ya está allá Comparte este video Con tus demás compañeros Que están de Work and Travel O con tus amigos Que quieren de Work and Travel Y quieren saber Cuáles son las personalidades Que se van a encontrar allá Pégaselo en su muro Difúndelo por WhatsApp Prostituyelo Haz lo que tú quieras Con este video Ya que es para ti baby Y nada Un saludo para mis amigos Que están de Work and Travel allá Jaime pásala bien Carlos Disfruta tu Work and Travel Mi amigo Brunito Que está en el Work and Travel No sé a dónde se está yendo Creo que está trabajando De Steward Un saludote para ti Mi cabocita Pásala bien Disfruta la vacila Y nos vemos ya en clases Tengo una cuenta de Instagram Que se llama Y la dejaré aquí Ya ha cortado Pueden seguirla A veces hubo tonterías Aunque últimamente No he estado subiendo nada Ya que he estado Simplemente existiendo Pero nada Aquí está Mi hermosa cuenta de Instagram Entonces pueden seguirla Cualquier duda o comentario Siempre es bueno Recibirlo Hay personas que me escriben Por Instagram Si tienen con dudas Respecto a Work and Travel Entonces Por ahí es un medio En el cual me pueden comunicar Conversamos Y bla Quedamos ché Hasta aquí el video de hoy Gracias en serio Por mucho apoyo Que le están dando al canal Estoy llegando O ya pasé creo Los 300 suscriptores Para mí es un gran avance Y la meta es llegar Al K de 100 suscriptores Y se va a lograr Y sé que se puede Y nada Si eres nuevo Suscríbete al canal Activa la campanita Para que te aparezcan Todas las nuevas notificaciones Que estaré subiendo al canal Ya que estoy en vacaciones Y empezaré a subir contenido Un poquito más seguido Eso espero Y nada Nos vemos en un siguiente video Feliz Navidad Jojojo Chao Jojojo Jojojo